Una situación precarizada en donde no tenían las recompensas que realmente se merecían. Entonces el día de ayer, gracias al señor gobernador, al señor ministro de salud, a nuestra directora Bézica Azul y a nuestro director Miguel Faris de la Dirección General de Salud Mental y Adicciones, pudimos recibir la buena noticia del pase a planta de todo el personal de MUNAI. Estos son 20 personas en las cuales están diferentes profesionales, administrativos, también, que también fue una gran noticia, agentes PIL, que pasaron a planta de salud también, que también hace muchos años vienen trabajando con nosotros. Más allá de la situación en la que estaba en persona, nosotros siempre nos comprometimos de la misma forma, trabajamos a pulmón siempre, más que nada, más que con el trabajo y con el compromiso, va a tener que ver con la tranquilidad de cada uno de ellos, de lo que significa una estabilidad laboral, tener un recibo de sueldo, una obra social, poder cobrar todos los meses para la misma fecha y poder venir a trabajar tranquilo de saber que a fin de mes o a fin de año nadie le va a sacar su trabajo. 20 personas, 15 contratados y 5 PIL.